Amatlán Amatlán proviene de dos vocablos náhuatl, amat, papel, y tlán, lugar o determinación de abundancia. Su traducción literaria, lugar de los amates o higueras, lugar donde abunda el papel o material con que se fabrica. En el pasado, Amatlán fue tributario de la corona imperial azteca y los originarios de ahí procesaban la corteza de los amates para la elaboración de papel. Su nombre original es Amatlán hasta 1655, donde se le denominó Amatlán Zacatepec, para distinguirlo de otros lugares que tenían el mismo nombre. Para el año de 1703, se le denominó Amatlán de los Santos Reyes. En el año de 1926, por el conflicto armado entre el gobierno federal e iglesia a muchos de los pueblos que tenían algún nombre de santos, se le quitó. Tal fue el caso en Amatlán que a partir de hace año, se le nombró solo Amatlán de los Reyes Veracruz. Siempre ha sido la agricultura la ocupación principal de los habitantes que en el pasado consagraban especial esmero al cultivo de la piña, del plátano y del café desde que estas plantas fueron introducidas al país. Actualmente, el cultivo de la caña es predominante. El municipio de Amatlán de los Reyes es uno de los 212 municipios que se encuentran dividido el Estado Mexicano de Veracruz de Ignacio de la Llave. Se encuentra localizado en la región denominada Grandes Montañas y su cabecera es la población del mismo nombre. Dicho municipio limita al norte con el municipio de Ixhuatlán del Café, al noreste con el municipio de Atoyac, de Yanga, al sur con el municipio de Cuichapa, de Omealca y de Coetzala, al suroeste con el municipio de Naranjal y el municipio de Fortín, y al oeste con el municipio de Córdoba. Si nos remontamos a la historia, se data del año 1456, cuando se realizó la fundación de la Villa de Amatlán, aunque su origen, según el antropólogo Luis Reyes García, data del año 900 a.C. Para el año de 1640, se estableció en Amatlán la Hacienda de Guadalupe. El conde de Oñate, caballero cantábrico y propietario de dicha hacienda, plantó las primeras matas de café que trajo al continente americano y las trajo de la Habana, Cuba. Asimismo, trajo el mango Manila de un viaje que hizo a Manila, Filipinas. En 1882, por decreto, Amatlán perdió la congregación de San Nicolás, que pasó al municipio de Cuichapa. Por decreto del 30 de junio de 1893, el pueblo de Amatlán se eleva a la categoría política de Villa. En 1916, se crea el municipio de Atoyac, con congregaciones de los municipios de Amatlán y Tepatláxco. Algunos de los lugares o centros turísticos pueden ser la maquinaria, Playa Azul, la Caldera del Diablo, el Encanto, el Boquerón, la Grota de la India, así como también su parque recién remodelado que les mostramos en este video. ¿Sabías qué? Que la mujer amateca tiene su propio traje típico y consta de un huipil. Es una prenda prehispánica de algodón o blusa larga confeccionada por varios lanzos de tela elaborada en telar de cintura. También lleva una enagua, que es un lienzo de color beige, azul o blanco, que se enreda de forma tableada en la cintura abajo del huipil. Y también lleva su shokate. Es una cinta en la cual se ocupa para amarrar la enagua del huipil. Está hecha de hojas de palma seca, bordada con varios colores, y tiene cintas empatadas a ella para poder sostener bien el amargo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!